Y la semana pasada pusimos en orden la cocina. Hoy es momento de seguir ordenando distintos espacios de nuestro hogar. En este caso nos vamos a meter en el dormitorio, específicamente en el placar. Buenas noches, Leila. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches a todos. Sí, vamos a trabajar esto de lo que vamos a plantear hoy, que es el detox de placar anticipado. Termina la temporada, no lo utilizamos durante toda la temporada. Hace un montón que decimos, este me lo pongo en la próxima salida, esto lo uso para la oficina la próxima semana. No pasa. Entonces, definitivamente es una prenda que no va a ir la temporada que viene. Vos me estás diciendo que el verano ya terminó, básicamente. No ya terminó, porque el calorcito en Santa Fe se extiende, pero empezamos a tener las mañanitas fresquitas y después usamos la musculosa hasta el final del día. Entonces, lo que tenemos que hacer es la convivencia de ambas cosas. El video que les traje para mostrarles y los placares que traje para mostrarles, por suerte, tenía esta clienta la posibilidad de hacer dos placares. Ahora estamos viendo la parte de los zapatos, cómo cambia cuando nosotros sacamos todos los zapatos de las cajas para poder ver qué es lo que tenemos, porque en realidad definitivamente no podemos sino saber qué zapato hay en cada caja. Utilizamos el zapatero para poner las zapatillas por categorías, las zapas que usamos para el gimnasio, las zapas que usamos para, no sé, para salir y demás. Y todo lo que es zapatos, sandalias y demás, esos son los que usamos todos los días, los que tenemos el backup que tenemos ahí a mano. Guardamos las cajas de las botas altas, las cosas que no podemos ubicar. Y utilizamos este tipo de cajas que tienen visor, que tienen puerta, que se abren hacia adelante, que ya las conocen, para reducir el espacio que ocupa el resto de la cantidad de cajas. Porque si no, miren la cantidad de cajas que había, no entraban adentro, en el espacio donde pusimos las cajas con visor, no entraba esta cantidad de cajas compradas. Si, además no te acordás, eso es para terminar revolviendo a ver dónde está esto, dónde está esto, y hay cosas que las usarías y no las usás. Y además de todo esto, volviendo al detox, ¿qué hicimos durante el verano? Nos gustó una sandalita nueva, nos gustaron un par de hojotas, nos fuimos de vacaciones, las trajimos, nos las pusimos en uso, o no, porque al final no las usamos porque nos hacen mal, porque no nos gustan, pero ese es otro tema que vamos a charlar. Y nos quedaron las anteriores también. Entonces nos estamos dando cuenta que se está terminando la temporada de verano y tenemos cuatro paredes hojotas, cinco paredes sandalias. No las vamos a usar porque ya tenemos lo nuevo. Aprovechamos y hacemos el detox y separamos lo que no utilizamos. Vos decís que no vuelve después la temporada que sigue. Y por lo general, si ya tienen uso, una las ve que ya no, ya está, las tenemos que agradecer. Como dijo Maricondo, el sentimentalismo, yo viste que soy media cruda con esto. Pero bueno, ahora sí lo que vamos a ver es el placar. Esta clienta tenía la posibilidad de separar el placar, separamos en realidad, porque tenía dos placares, un placar principal y uno en otra habitación. Separamos lo que se utiliza durante el año, porque en Santa Fe tenemos dos o tres meses de fresco, frío. Y después el resto, por lo general, usamos camisas, vestidos, pantalones. No utilizamos mucha ropa de invierno. Entonces, en el placar principal, que estamos más cerca, ¿qué pusimos? Pusimos todo lo que es perfumería, todo lo que son las remeras, todo lo que es lo primero que vamos a ir vistiéndonos, la primer capa, como yo digo, de la vestimenta. Los pijamas, como podemos ver en esta ocasión. Y en el otro placar pusimos todo lo de invierno, ¿sí? Entonces, separamos de forma tal los placares, que es ese placar que estamos viendo ahora. Separamos de forma tal que ella pueda cambiarse, tener la ropa interior, la ropa de primera, digamos, en el placar, ahí cerquita. Y después, todo lo que sea de abrigo, pullovers, camperas más gruesas, todo lo que es para el gimnasio, lo que no es lo habitual que nos levantamos, nos cambiamos para ir al trabajo. Ya estás listo, pasás por el otro lugar y te llevas lo que falta. Exactamente. Y nos llevamos lo que nos falta. Para hacer este tipo de organización, fíjense que, obviamente, sacamos todo lo que nos utilizaba, ¿sí? Descartamos lo que no íbamos allá, ya aprovechamos a sacar y sacamos un montón de cosas. Lo más interesante que quiero que vean es que, por ejemplo, reutilizamos perchas. En esta oportunidad, no había para invertir perchas de terciopelo, porque, bueno, vamos invirtiendo a poquito, como podemos. Entonces, ¿qué hicimos? Las perchas estas de plástico, las más duritas, las que son firmes, las separamos por colores. Y usamos las blancas o las claras para llevarlas al placar donde teníamos las camisas. Y usamos la de colores más oscuros y demás para las camperas y demás. Y eso le da como otro aspecto al placar, que estén las perchas todas del mismo color, juntitas. Claro, y no solo otro aspecto, sino que nos hace recordar y nos hace recapitular a dónde teníamos que guardar cada cosa. ¿Por qué? Porque una cosa es organizarnos y otra cosa es mantener después la organización. Cuando vivimos solos o tenemos a alguien que nos acompaña en la limpieza y demás, es un poquito más fácil. Estos trucos nos pueden ayudar un montón. Siempre vuelvo a recomendar el truco de las perchas al revés. En este caso ya habíamos hecho un detox después de una mudanza. Entonces, la verdad que todas las prendas quedaban. No había prendas que íbamos a cambiar. Pero podemos aprovechar a poner todas las perchas, como siempre les digo, mirando hacia adelante. Cuando usamos una prenda, sacamos la percha. Obviamente es hasta incómodo, así que nos lo vamos a recordar. Y después cuando la guardamos, guardamos la percha hacia adelante. Entonces, al finalizar la temporada, en este momento, en esta época, vamos a ver cuántas perchas nos quedaron del otro lado. Y ahí vamos a poder visualizar si no lo usamos porque no tuvimos una fiesta, porque no nos fuimos de viaje, por una ocasión especial o porque directamente ya es algo que no nos gusta y no nos sirve. Vos, algo que mencionas siempre es que si compramos algo, lo decías con los zapatos, pero corre también para las remeras, camisas y demás. Sí, por supuesto. Compramos algo, hay que descartar algo de la misma categoría. Leyes de la organización, uno entra, uno sale. La otra ley de la organización, que es muy interesante y la vemos en este video, que es el de los cajones. Cuando aprovechamos los cajones, realmente con el doblado pequeño de las prendas, en esta oportunidad nos terminó quedando un cajón vacío, que es el que podemos ver ahí. Antes no cerraban los cajones, o sea, era increíble la diferencia. Ahí pueden ver que las prendas estaban superpuestas, entonces no se podía, no podía ver, no podía elegir por color, no podía abrir por los buzos, se complicaba un montón. Entonces, ¿qué hicimos? Cuidamos más las prendas, porque además las prendas que guardamos ahí son las prendas más delicadas, las de salir, lo que se engancha, lo que es tipo cuero, cuerina, este nuevo material. No dura tanto, no dura mucho y tenemos que tener cuidado de no plegarlo mucho o de no doblarlo y mantenerlo doblado durante toda la temporada en una percha, porque seguramente cuando lo vayamos a buscar va a estar como resquebrajado. Entonces, lo que más me gusta a mí de este tipo de trabajos es eso, se aprovecha espacio, nos damos cuenta que es lo que tenemos, se aprovecha el dinero y el tiempo. El tiempo al momento de tener que salir de casa y al momento de tener que llegar de casa, que es fundamental. Que no nos sobra. Muchísimas gracias, Leila, como siempre, un placer. Gracias, buenas noches.